a cómo avanza esta protesta y la policía reporta la captura de las pillas en Transmilenio, una banda de mujeres que trataron de sobornar a la policía con 300 mil pesos y dos celulares de última tecnología a cambio de evitar que las judicializaran. Carolina Martínez nos cuenta cómo sucedió. Carolina, buenos días, adelante con la información. Hola, muy buenos días y precisamente para hablar de este caso me encuentro con el comandante de la policía de Transmilenio, el coronel Melenje. Coronel, una de las mujeres fue detenida justamente tras hurtar mediante la modalidad de cosquilleo. ¿Cómo se realizó el operativo? Mire, son dos mujeres, estaban en la estación Jiménez este fin de semana, le hurtaron el celular a un joven y este joven, pues al percatarse de que se le hurtan su celular, le informa a un policía nuestro que tenemos ahí en la estación, con unidades femeninas de policía, se hace el registro, se encuentran dos celulares y esta joven, la que los tenía, le manifiesta al policía que le da 300 mil pesos, le entrega los celulares, pero que no va a ser judicializada. Algo de anotar, esta joven tenía ya casa por cárcel y estaba delinquiendo, además que le encontramos 11 procesos vigentes por hurto y por tráfico de estupefacientes. ¿Qué va a pasar con esta mujer? ¿Va a ser enviada al buen pastor y con la otra? Mire, el juez ya determinó que la que tiene casa por cárcel debe pasar al buen pastor. La otra que estaba con ella y acompañándole en esta actividad delictiva, se le dio casa por cárcel y esperamos que no siga delinquiendo. ¿Quiénes son las pillas? Estamos hablando de una banda conformada solo por mujeres, ¿cómo operan? Mire, estas mujeres mantenían transitando por las estaciones de Transmilenio, ya han sido identificadas por otras personas y esperaban en el momento la oportunidad en el bus, lo que es cuando entran demasiadas personas, aprietan a las demás personas y es cuando le meten la mano al bolsillo y le sacan el celular o se llevan documentos, se llevan la cartera o se llevan los portátiles. Coronel, muchísimas gracias por recomendaciones, denunciar y por supuesto cuidar las pertenencias cuando vayas dentro del sistema masivo, porque somos tus ojos en Bogotá. Carolina Martínez para el Sistema Informativo de Canal Capital. Muchas gracias por la información.